Sorprendente, River acuerda a la salida de un portero. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campana para recibir noticias todos los días. El mercado de fichajes de la Primera Nacional ha abierto sus puertas y uno de los porteros del millonario continuará su carrera allí. Aunque todavía es demasiado temprano para pensar en refuerzos para los clubes de la liga profesional, ya que quedan varias jornadas para que el torneo concluya, en las divisiones inferiores el mercado de fichajes ya está en marcha por un corto periodo de tiempo. Es por eso que los equipos se lanzan al mercado y, en muchas ocasiones, buscan fichajes en los equipos de la máxima categoría. Este es el caso de Estudiantes de Río Cuarto, un equipo que ocupa el 18º lugar en la zona a y que actualmente estaría disputando una promoción para evitar el descenso. Con cuatro plazas de refuerzos disponibles en cada equipo, tras la finalización de la primera vuelta del torneo, el equipo cordobés mostró interés en un portero de River Plate y ha cerrado su incorporación de forma rápida. Estamos hablando de Franco Petroli, quien ha formado parte del primer equipo durante un tiempo y ha alternado con el equipo de reserva para sumar minutos. Con 24 años, a punto de cumplir 25, el portero, en acuerdo con De Michelis, ha decidido salir cedido para obtener experiencia en otro club. Su edad ya no era adecuada para el equipo de reserva y jugará hasta finales de año en Estudiantes de Río Cuarto. De esta manera, la plantilla de River Plate quedará compuesta por tres porteros, Franco Armani, Lucas Lavengino y Ezequiel Centurión, y ocasionalmente podría llegar a cuatro si Micho decide promover a Santiago Beltrán, quien recientemente ha firmado su primer contrato. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.